Fantasma! 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 Mr. Chucky! Sonido Fantasma! Sonido Manhattan! Vanes! 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 Roger 88! El auténtico y original! Sonido Manhattan! El Diablo de Toluca! Timbal! Sonido Roger 88! El Gigante de la Zona Oriente! Terremoto! Con bala! La padrinomanía! Sensación Caney! La voz del barrio! Verraco! La capital del sabor! La capital del sabor! La capital del sabor! Vanes! 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 La padrinomanía! Sensación Caney! Constelación 82! Constelación 82! Sonido Bonsai! Sonido Bonsai! Sonido Bonsai! Vanes! 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 Hola! 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 Jesús! El show está por comenzar! Super Dengue! Terremoto! Kamia 97! Mancu親! Sonido! Mi-Mi-Mi-Mi! MISTER CHOKE! irez! Turkethanuate... Gracias.